Yo soy una policadurálica. ¡Aquí está! Yo le doy gracias a Dios por estar en otra junta. Porque hoy así no me robé y no me vi. O sea, un plato que ahorita se va a venir a ser la compañera. Igual no, yo llegué a los 16 años. Y, o sea, no convencida, ¿no? O sea, yo no sabía para qué era así alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, yo decía, pues si no estoy enferma, ¿no? O sea, yo no tengo problemas así con la bebida ni con las drogas, ¿no? Y así pues yo, o sea, yo no tomé así este. Yo no... O sea, yo no me quise quedar, ¿no? O sea, yo dije, yo quiero seguir bebiendo, ¿no? Pues estoy bien chiquita. O sea, para mí pues todavía haces las fiestas, ¿no? O sea, todavía me falta cotulear mi vida, ¿no? Y me fui, o sea, yo sí me fui. Y regresé a los 8 meses, ¿no? Ya convencida, ¿no? O sea, ya viste que sí tienes problemas, ¿no? O sea, y yo sentía que así el problema así era mi hermano, ¿no? Era mi mamá, ¿no? Yo decía, pues ellos son los enfermos. Ellos necesitan así doble A, ¿no? Sin saber así que, o sea, que yo era también enferma, ¿no? Y fíjate así que, que ya estando así doble A, este... O sea, a mí todavía yo quería así, o sea, salir así a las fiestas, ¿no? O sea, yo quería seguir así de culera, ¿no, pues? Y, o sea, y estar así en una punta, pues... Yo era media punta, ¿no? A mí sí me gustaba así este irme a las 9 y media, o sea, que no acabara así la punta, ¿no? Porque a mí, o sea, sí me dan ansias así de irme, de seguir, ¿no? De decir, ¿qué hago así escuchando así a estos pinches viejos, no? O sea, ¿qué hago aquí, este? Escuchando así, pues si yo no la he vivido así bien, ¿no? Y empezar así, ¿no? A rascar la punete, ¿no? O sea, sí te has pasado de bien, ¿no? O sea, ya ves que sí tienes problemas así con el alcohol y la droga, ¿no? O sea, ¿ya viste? O sea, que... O sea, que no está bien así lo que estás haciendo en tu casa, ¿no, pues? Y fíjate, así que ya estando en doble A, güey, este... O sea, todavía así, pues yo recibía terapia así de los compañeros. O sea, yo recibía así terapia, güey, y todo. Y yo iba y me ponía mal así con la familia, güey. O sea, yo iba y ya les quería terapiar a ellos. No, ahora decirles cómo estaba este pedo, güey. Y empezar así, o sea, empezar así a decir, no manches, soy así. O sea, tienes 17 años, tienes así. O sea, todavía no, güey. O sea, así con mi papá, igual así estando en el programa, güey. Y era así de mi papá, así de que, o sea, tú no vas a ir, ¿no? O sea, tú no eres así, tú no vas, tú no tienes que ir a eso, ¿no, güey? Y pues realmente así la que la necesita soy yo, güey. O sea, la que necesita el programa soy yo. O sea, es para mí, para mi bien, ¿no, güey? O sea, no es ni para mi familia, güey. Y al primer mes, güey, así me dieron el servicio, güey, de hospitales, ¿no, güey? O sea, de ver a los enfermos, güey. O sea, de ver a los locos que quedaron así por el alcohol y la droga, güey. Y ahí empezar a ver así todo ese pedo, ¿no, güey? O sea, de decir, o sea, si vuelves a recaer, güey. O sea, si te vuelves a drogar, si no te ahorras de esos de 10 a 15 años de sufrimiento, güey. O sea, vas a quedar así, güey. O sea, después ya vas a llegar vieja y arrepentida, ¿no, güey? O sea, de que ya ahora sí quieres dejar de beber, ¿no, güey? Y yo ahorita, o sea, yo lo estaba viendo, ¿no, güey? Y ahorita así que veníamos así en la carretera, güey. O sea, yo pensando así, ¿no, güey? O sea, en la actividad, pues, a mí me gustaba así por andar por acá, ¿no, güey? Y bien peda, o sea, así bien drogada, güey. Y saber así con quién estaba, güey, así. O sea, encontrando así en las fiestas, güey, hacían güeyes que me conocía y me iba con ellos, ¿no? Y de decir, no, mami, ya soy un pornavaca, ¿no, güey? Y bien peda, así. ¿Qué peda, padre? Y de decir, no, mami. Yo venía con el padrino. Así, no, mami, no, güey, así. Y ahorita que vengo así, güey, así ya me estaba así, o sea, ya me estaba poniendo así la aburrida, güey. Ya me estaba cayendo así la verga el camino, güey. Y así, pues, aguanta la verga, ¿no? Y así durante así el año que he estado así en el grupo, güey. Y, o sea, yo nunca así, pues, en serio, o sea, yo decía, nunca voy así a celebrar así el año, ¿no? O sea, yo así decía, yo no, güey. O sea, porque yo sentía ser que los amigos, los hijos me decían, o sea, tú sigue bebiendo, no, güey. Pero así te dicen, pero para que te quises, ¿no? Y pues ahí yo decía, no, yo así me quedo esta vez, no, güey. O sea, yo ya no quiero beber, güey. O sea, ya no me quiero drogar, porque... O sea, así fueron varias cosas, ¿no, güey? O sea, y a mí desde los once años, güey, me empezó a gustar así, este, este, la cerveza. Y desde ahí empezar así, ¿no? A conocer las drogas, güey. O sea, empezar así a meterla más, ¿no, güey? Y ya así a llegar al grado, güey. Así de que, o sea, de que mi mamá me estuviera gustando así a las tres de la mañana, a las siete. Luego no llegaba dos días, güey. Y de decir, o sea, no, no vales verga, ¿no, güey? Y yo no lo veía, yo no veía así los daños que estaba haciendo, güey. Y ahorita durante así, en Alcohólicos Anónimos, güey, que he estado reparando así los daños que hice, ¿no, güey? De decir, ya viste que sí te pasaste de verga, güey. O sea, todavía sí, o sea, le robaste a su familia, güey. O sea, te pasaste de verga, ¿no? Y o sea, y llegar así a doble A, güey. O sea, no es de que te, o sea, los problemas van a seguir, güey. O sea, ¿quién te dijo así, güey? Ya llegando así a un grupo, si van a ir los problemas, si ibas a vivir mejor, ¿no, güey? O sea, ibas a vivir mejor, güey, pero a tiempo, güey. O sea, bien más que con tiempo, yo como soy así, ansiosa, güey. Así a huevo y quiero así las cosas ya, ¿no, güey? A huevo y quiero que ya hayan resultados, güey. Y yo así, desde que llegué así a doble A, güey. Este, llegué así, este, conviando así por un hijo de su puta madre, ¿no, güey? O sea, yo llegué así, güey, así. Todavía le seguía rogando así al güey ese, güey. O sea, ya estando en doble A, güey. O sea, así rogándole, arrastrándome, güey. Así, o sea, comprando amor así cuando ni siquiera ese güey me quiere, güey. O sea, y empezar así a ver, ¿no? O sea, ya tienes programa. O sea, ya estás así en un grupo, güey. Y todavía así te sigue valiendo verga, ¿no, güey? O sea, todavía sigues arrastrada, güey. O sea, todavía así, o sea, todavía así le rogas a ese güey sabiendo que no te quiere, güey. O sea, todavía así, o sea, te metes así con ese güey sabiendo así que tiene una hija, ¿no, güey? Así nunca, güey. Y pues yo así, güey, o sea, durante así este, en este tiempo que he estado así en alcohólicos anónimos, güey. Pues yo soy la única mujer así que está en mi grupo, ¿no, güey? O sea, yo, yo soy chaval, güey. Y, o sea, y empezar así, ¿no, güey? Y así de decir, ¿por qué me hablan tan feo, no, güey? Así, pues así, pues si no le hago caso ni a mi mamá, güey, yo le voy a estar haciendo caso a estos viejos, ¿no, güey? Y empezar a decir, sí, güey, pero ahora ya estás así sin beber y sin drogarte, ¿no, güey? Así, hazles caso, güey. Y créeme así que he vivido así un poco mejor, ¿no, güey? Pero también han pasado varias cosas, güey. O sea, ahorita ya sí tuve la capacidad, güey, para ayudar a mi jefa, güey. O sea, así también es un pinche, una alcohólica así drogadicta, güey, hasta vieja así, güey. Y la tuve que asesar, güey, y así bien culero, güey. Así yo sentí así de la huelga. O sea, de decir, o sea, ¿cómo así ahora yo la tengo que ayudar a ella, no, güey? Pero cuando ella también así me estaba ayudando, güey. Y ahora sí, yo la tengo que ayudar, güey. Así es que también se fue así como un güey pinche drogadicto, güey. O sea, y aguantar así todos esos pedos, ¿no? O sea, de aguantar, güey, así como prefirió la verga que a sus hijos, ¿no, güey? O sea, y yo todavía sí me la hacía de a pedo, ¿no? Todavía me la hago de a pedo, ¿no? Así, porque mi mamá sí prefirió, güey, irse así como con un hijo de su puta madre, ¿no, güey? Pero yo era así, güey, yo así. O sea, yo las visitas así del anexo de mi mamá, güey. O sea, yo prefería irme así de culera con el güey así que me manda la verga. O sea, que ir a ver así a mi chepa. Y ahorita sí empezar a ver así todos esos pedos, ¿no? Así de decir, aquí tienes que aguantar, ¿no, güey? O sea, tienes que aguantar así, estando en doble A, ¿no? Porque el servicio también fue lo que mandó, ¿no, güey? Así estar sirviendo, güey. Y así ir a ver así a los locos, güey. Escuchar experiencias, güey. O sea, y empezar a ver ahí todo eso, ¿no, güey? Así de que, o sea, de que me ahorre así de 10 a 15 años, güey. Y no traerse así, güey, a pa' que enferma, güey. Así porque, o sea, yo nunca llegué hacia un anexo, güey. O sea, yo no llegué así a un centro de organización, güey. Y haciendo que así mi mamá así luego me dice, ¿no? ¿Por qué vas a un grupo, güey? O sea, si no tienes problemas, ¿no? O sea, si yo nunca te vi borracha, ¿no? O sea, si yo nunca te vi así drogada, güey. Y pues yo, pues yo no era pendeja, ¿no, güey? O sea, yo sí me iba. Yo por eso no llegaba tres días así a mi casa. Luego así me desaparecía, güey. Y andar así, o sea, poniéndome así, este, bien peda, güey, drogándome, güey. Y mi mamá así, así bien drogada, ¿no, güey? O sea, si sabes qué, o sea, qué onda, ¿no, güey? O sea, yo no sabía así que les dañan que les estaba causando a mi jefa, güey. O sea, yo ahorita ya se hacía al revés, ¿no, güey? Ahora yo así le marco, güey, en dónde andas. Y andas así de culera a mi jefa, ¿no, güey? Y le decís, ni modo, ¿no, güey? Así aguanta la verga, güey. O sea, así me han pasado así un chingo de cosas haciéndome ya, güey. Y tengo que aguantar, ¿no, güey? O sea, así, o sea, con mi familia, así las primeras veces, así que los primeros veces que llevaba así doble agua, güey. A mí se me hizo fácil salirme de mi casa, ¿no? O sea, salirme de mi casa porque no quise aguantar la verga ahí con mi familia, güey. Y salirme, güey. Y ya estando así en doble agua, güey. Salí panzona, güey. O sea, salí así panzona de un güey, así pinche drogadicto, güey. Que lo único, así que fue, güey. Así mandarme a la verga, ¿no, güey? O sea, así de decir, yo no me voy a hacer responsable así de beber, ¿no, güey? Y así de, así escuchar así a los esos güeyes, así a los de mi grupo, ¿no? A los compañeros, güey. De decir, o sea, ¿no ves cómo no vales verga, güey? O sea, por eso te damos así la duría en dirección, güey. A ti te vale verga, o sea, a ti te gusta la mierda. O sea, a ti te gusta, güey, así vivir en la mierda, güey. Porque no cambias, o sea, no quieres cambiar, güey. O sea, no, no, o sea, no, este, no tomas en cuenta lo que te decimos aquí, güey. Y pues a mí, a mí sí me valió, no, güey. Así yo, pues yo escuchaba así a los compañeros, güey. Y yo así de que qué verga voy a hacer así con el bebé. Y ya estando, ya estando en doble agua, güey. Y vale verga, ¿no? Salí panzona de un pinche drogadicto, güey. Y ya en la actividad, yo sí decía, ya en la actividad salí panzona, güey. Y ahorita de decir, dale, venga, ¿no, güey? Y así de qué voy a hacer. Y, o sea, no está mi mamá, güey. A mi papá, pues, déjale verga. O sea, a mis hermanos pinches drogadictos, ¿no, güey? Y de decir, pues, aguanta la verga, ¿no? O sea, tú, o sea, tú quisiste seguir en eso, güey. Pues ahora así tú solita sabes, ¿no? Después, güey. Y yo así, pues, me fui a arrastrar con ese, güey. No, o sea, me fui a arrastrar, güey. O sea, le dije, no, güey. A chile que, o sea, que yo no, que yo no lo quería tener, ¿no, güey? Y mi mentalidad así era, ¿no? Pues, drogate, güey. Así, o sea, alcoholízate. Así unos tres días, una semana, güey. Para que lo mates, ¿no, güey? Al bebé, güey. O sea, esa era mi mentalidad, ¿no, güey? Así de, vuelve a recaer, ¿no, güey? Así para que, pues, para que no lo tengas, güey. Y de decir, vale, verga, ¿no, güey? Y justo ese día, sí. O sea, así ese día, güey. Así te lo agoté, güey. Así me tocaba ir a compartir, ¿no, güey? De decir, vale, verga, ¿cómo voy a ir así, no, güey? Pues, y así el programa, güey. O sea, es para que te vean bien, ¿no, güey? O sea, imagínate. Así, güey, ahí, güey. Así toda desandrada, güey. Así de decir, vale, verga, ¿no, güey? Y empezar así a ver todos esos cuentos, ¿no? Y yo, a mí todavía me siguió así gustando, ¿no, güey? O sea, me siguió gustando seguirte culera, güey. O sea, no, no de relatarme, güey. Así. O sea, yo decía, sí. O sea, en el público sanónimo, pues, ya estás ahí, güey. Era lo único que querías hacer, ¿no? Dejarme de beber y de drogarte, güey. Y así, porque estás así de otras cosas, güey. Así, o sea, que sabes que estás mal, ¿no, güey? Porque aquí, ya sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿no, güey? Porque ya no estás drogada ni borracha, güey. Y de decir así, sigues así teniendo las mismas actitudes, una pinche borracha, güey. O sea, así luego, así me decían en el grupo, así. Pues, para andar así, mejor beber, ¿no, güey? O sea, y yo entré aquí y decía, sí, vale, merda. No, estos güeyes nada les gusta, güey. O sea, con nada, sí, están bien, güey. Y ahorita sí escucho así a la madrina, güey. Y no mames, yo sí quisiera llegar a eso, ¿no, güey? Así de, o sea, que me hubiera quedado así, ¿no, güey? Y ahorita tengo 18, güey. Y ojalá ahí sí me quede, ¿no, güey? Y después así subir, güey. Y decir así. O sea, así como la madrina, ¿no? Ya tiene 36, ¿no? O sea. Y no volver a beber, güey. Porque está bien culero, güey. O sea, yo con las amistades que tenía, güey. O sea, les paso así de transmitir el mensaje, güey. Pero así es lo mismo, ¿no? Que yo pensaba, pues, estoy bien chiquita, ¿no? O sea, ¿qué voy a estar haciendo así en un grupo de doble A, güey? Y ahorita yo así, pues, está bien chido, ¿no, güey? O sea, está chido, güey. Así es que, pues, no drogarse, güey. Y no beber, ¿no? Porque, o sea, yo todos los días así que voy a mi punta, güey. O sea, así digo chido, ¿no? O sea, porque yo todavía así, o sea, me pongo mal, güey. De decir, vale, verga, ¿no? Otra vez escuchar a los mismos, ¿no, güey? Y aburrirte, ¿no, güey? Y de decir, bueno, sí. O sea, vete así de culera, ¿no? Y a veces así como que me quiere ganar. Así de, pues, vete a una fiesta, ¿no? Vete a divertir, güey. Y yo de decir, pues, si todavía no tienes capacidad para eso, güey. O sea, todavía, ¿sabes que si vas a una fiesta un pinche perreo, güey? O sea, vas a recaer, güey. O sea, si sabes así que... O sea, que te vas a arriesgar, ¿no, güey? O sea, por eso así a veces digo, está chido, ¿no, güey? Así, por estar haciendo una punta, ¿no? Porque así nunca me imaginé, güey, que estuviera así en un grupo de doble A, güey. O sea, nunca me imaginé así. Bueno, yo así decía que nunca me iba a drogar, güey. Que nunca iba a beber, güey. O sea, yo aparte así decía que esto era para locos, ¿no, güey? Que decía que esto era para los que están así enfermos, enfermos. Porque yo decía que no tenía nada, ¿no, güey? O sea, yo decía, güey, que yo no tenía nada, güey. O sea, que yo estaba bien, güey. Y ahorita así, bueno, ya llevo un año, güey. Y todavía así, bueno, yo decía que ya estaba recuperada, ¿no, güey? O sea, yo todavía decía que ya estaba bien, güey. Y ya llevo un año, todavía así no puedo, o sea, sacar así mis pedos, güey. O sea, decir la verdad, güey. O sea, así, así poco a poco, güey. Así, así voy hablando así la verdad, ¿no, güey? Pero antes así me costaba un pedo, ¿no? De decir que el problema era mi hermano, güey. Cuando así realmente era, soy yo, ¿no, güey? O sea, llegué así al grupo, güey. Pues por eso, no, güey. Así por decir que el problema eran ellos, güey. Cuando era yo, güey. Y ahorita así, o sea, yo así le agradezco así a Dios, no, güey. Porque no he bebido, no, güey. Porque no me he drogado, güey. Y así por, o sea, por... Por así, por quitarme así varias cosas, no, güey. O sea, por así, por alejar así a mi jefa también de mí, güey. Y a mis carnales, no, güey. Porque yo cuando estaba en la actividad tenía así a mi familia, no, güey. O sea, yo ahorita lo que quiero, güey. Así antes lo tenía, no, güey. Y me valió verga. Y ahorita tengo que aguantar así la verga, güey. O estar sola, no, güey. Así yo solita, siempre caminando, güey. Y ver lo que está bien y lo que está mal, no, güey. Y pues eso es lo mismo que puedo comer, güey.